El ministro de defensa se refirió hoy al que denominó uno de los golpes más duros a las bandas criminales que delinquen en Antioquia y en el que fue dado de baja uno de los cabecillas de estas organizaciones. Ha habido amenazas más grandes que hemos vencido. El ministro de defensa Luis Carlos Villegas confirmó que alias Tejón dado de baja en la operación Fortaleza 4 sería uno de los cabecillas de las bandas criminales que tenían azotado al bajo cauca antioqueño. Tenía dos órdenes de captura por concierto para delinquir, homicidio, secuestro, extorsión, tráfico de estupefacientes y lo más importante, podría ser el autor de la muerte de los cuatro policías asesinados en dos hechos en ese sector del bajo cauca. El ministro calificó como exitoso este golpe ya que se capturaron cinco personas más y se encautó material de guerra. Esta es una muy buena noticia para esa zona de Puerto Valdivia, Valdivia, Tarazá, el 12, que tenía muy amenazada y azotada alias Tejón que ha sido neutralizado por la policía. Las autoridades analizan si es necesario el pago de recompensa. Cabe recortar que la policía ofrece hasta 100 millones de pesos por información que permite la captura de los dos responsables del homicidio de los uniformados. Cambiamos de tema y con la participación de expertos en movilidad de diferentes ciudades del país se cumplió el quinto foro nacional de transporte público.